Un, dos, tres... Déjame libre para que pase el dolor Y es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado La rabia sin razón hoy que nos mató a los dos Así nos juntamos con el favor del cielo Ahora mimito y privámosle pa' Dios Que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un rabado de sol Desde este puerto, querido, donde salía la vida Te pido paciencia por aquel Dios Fuera, fuera de mi vida No quiero más control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito Déjame libre para que pase el dolor Y es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado La rabia sin razón hoy que nos mató a los dos Así nos juntamos con el favor del cielo Ahora mimito y privámosle pa' Dios Que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un rabado de sol Desde este puerto, querido, donde salía la vida Te pido paciencia, coraje y un adiós Te pido paciencia, coraje y un adiós Te pido paciencia, coraje y un adiós Te pido paciencia y un adiós Te pido paciencia, coraje y un adiós